Analizan la posibilidad de proceder legalmente contra los causantes del daño moral en agravio del joven cosumeleño Nelson Pérez Torres, que ayer fue absuelto del delito de homicidio tras permanecer durante 15 meses en la cárcel. De esto nos habla su abogado Moisés Torres Castañeda. Mira, estamos analizando el asunto precisamente para analizar sobre el daño moral que se le causó a este muchacho, estar un año y casi un año y medio en prisión, pero eso ya no nos compete a nosotros los abogados, sino directamente a los familiares. Ya ellos tomarán la decisión, tomarán la batuta en dado caso de que quisieran demandar a la procuraduría. Como persona moral, pues posiblemente lo hagan en un momento dado. Recordó que desde un principio se demostró la inocencia de Nelson Pérez y que el expediente había sido prefabricado por la Procuraduría de Justicia a través del Ministerio Público del Fuero Común. Es una satisfacción, honestamente, en lo particular y en lo personal, es demostrar que este chico, ya con sus familiares, se demostró su inocencia. Siempre nosotros estarán conscientes de que siempre señalamos su inocencia en todo caso. Señalamos siempre que fue un expediente armado por parte de la procuraduría, que no había elementos verdaderos, reales, de que inculparan a ese muchacho y bueno, fue así. Lamentó el hecho de que un conocido abogado se haya prestado en su momento para firmar la presunta declaración del joven cosumeleño, cuyos familiares analizan también la posibilidad de proceder contra el litigante. Sí, desgraciadamente es una práctica muy común entre la procuraduría y algunos abogados que se prestan para ello. Es denigrante en un momento dado, toda vez que violan los derechos de las personas, sean culpables o inocentes, es una violación a sus derechos y eso no se debería permitir. En este caso, pues si existe ese agravio, pues señalarlo y que entiendan que no son así las cosas por parte de la procuraduría, que de cierta manera tuviese que respetar los derechos de los seres humanos, en este caso los derechos humanos. Torres Castaneda dijo que es muy probable que en la cárcel haya más gente inocente y que el caso de Nelson fue un acto de justicia, no una situación de misericordia. Pues yo creo que sí en un momento dado, o sea, si hubiese más casos Nelson en prisión, pues toda vez que es muy común, desgraciadamente, esas prácticas por parte de la procuraduría. Yo sugeriría a la procuraduría, pues, tener un poco más de ética sobre esa situación, sobre los casos que está ventilando, que en verdad sean ciertos y sean elementos comprobables respecto a la responsabilidad de los presuntos delincuentes. No quiero decir que no haya delincuentes, desgraciadamente tenemos una comunidad que existe, pero eso no quiere decir que todos los que estén en la cárcel sean culpables en un momento dado. Desgraciadamente nuestro sistema inquisitivo, esa inversa, ¿qué significa esto? Tú eres culpable desde que entras a la cárcel, cuando tendría que ser al revés. Eres inocente y la autoridad tendría que demostrar la culpabilidad de los jóvenes, o bueno, de las personas que estuvieran en la cárcel. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Benjamín Carrillo, informó Ponciano Pol.